Bueno gente, en las últimas horas han destacado las declaraciones de Lionel Scaloni acerca de dos asuntos de actualidad sobre Leo Messi que son su fichaje por el Inter Miami y por otra parte su futuro en la propia selección argentina y es que como todos recordaréis, hace unos días Messi comentó que no va a participar en el próximo mundial de Estados Unidos, Canadá y México que se va a disputar el año 2026, algo que ha querido, como decimos, analizar Lionel Scaloni con las siguientes palabras sus declaraciones me parecen muy prudentes de un tipo que no vende humo y que no miente así de contundente se manifestó sobre el anuncio que hizo Leo Messi en Titan Sports en la misma línea comentó lo siguiente, la realidad es que va a ir viendo cómo se va encontrando, vamos a ir siguiendo creo que es lo lógico, falta tanto para el mundial que pensar más allá no tiene sentido él como es muy prudente dice eso y me parece muy lógico después con el paso del tiempo veremos si se va encontrando bien y si tiene ganas que es lo importante, que tenga ganas, no hay otra, no pasa por otro lado que tenga ganas, que se sienta bien porque jugar al fútbol sabrá hoy y dentro de 10 años, eso es evidente, esto en lo que se refiere al futuro de Messi con Argentina, pero también analizó la llegada del crack de Rosario al Inter Miami con las siguientes palabras, estoy contento de que haya decidido para irse a jugar a un club y a una ciudad que lo va a tratar de maravilla, que va a estar bien y va a ser feliz jugando al fútbol que es lo que todos queremos, más allá de la liga que sea, el país que sea lo importante es que se sienta bien en la ciudad y en el club y creo que ahí va a tener las condiciones para que la pueda pasar bien que de eso se trata, se lo ha ganado y se lo tiene merecido también han habido unas declaraciones que llegan desde el entorno de la selección en concreto del hermano de Alejandro Garnacho, Roberto que ha querido dejar su opinión sobre el fallido fichaje de Messi por el FC Barcelona mi hermano ha estado más cerca de Messi que el pobre Barcelona así lo comentaba en Twitter, el hermano del jugador el post se ha vuelto viral y ha provocado por una parte indignación y por otra parte también risa y seguimos con más noticias de Messi y en este caso es un anuncio de Juan Román Riquelme histórico jugador argentino que también llevó el 10 a la espalda en la selección albiceleste que ha anunciado su partido de homenaje este próximo 25 de junio y ha confirmado a la vez la presencia del propio Leo Messi con estas palabras Messi va a estar para mí también es un sueño el jugador más grande tuvimos la suerte de tener a Elia Maradona y tuve la suerte de jugar con los dos va a estar en el estadio más lindo del mundo con la gente más maravillosa del mundo así lo dijo en una conferencia de prensa el propio Riquelme vamos con una nueva tanda de noticias de Leo Messi y empezamos por una que ha sorprendido a todos y que llega desde Francia y son unas declaraciones del francés Kylian Mbappé que ha analizado la salida de Leo Messi y ha sorprendido a la prensa con unas declaraciones que llegan tarde unas declaraciones que tenía que haber hecho mucho antes y es que ha salido a defender al propio Messi ya finalizada la temporada y después de tras más de un año de silbidos y descalificaciones tanto por parte del público como de la prensa pero vamos por partes y vamos a ver qué es lo que ha dicho en concreto el crack de Bondi empezó diciendo lo siguiente cuando hablamos de Messi estamos hablando del mejor jugador de la historia del fútbol potencialmente nunca es una buena noticia cuando alguien como Messi se va así lo dijo en una entrevista para la Gacheta de los Sport y siguió diciendo lo siguiente las malas noticias ahora hay que sustituirlas no entiendo muy bien por qué tanta gente estaba tan aliviada de que se vaya no tuvo el respeto que merecía en Francia es una pena a la vez también quiso aclarar su futuro ante las últimas noticias sobre su posible salida en 2024 comentó lo siguiente no le pedí al PSG que me vendiera o que me voy al Real Madrid solo les dije mi voluntad de no renovar hasta 2025 no hemos negociado en mi renovación y estoy feliz de seguir un año más y mientras tanto Leo Messi está desatando la locura en China con la selección argentina y es que en la capital en Pekín están pudiendo disfrutar del 10 estos días que la selección está preparando su primer partido ante Australia se ha llegado al extremo de tener que bloquear calles anular eventos y denunciar estafas aunque otros destacan que Messi vino a jugar un partido internacional no a reunirse con seguidores incluso Diego Trenado entrenador de fútbol argentino afincado en Pekín ha querido destacar a F todo lo que está pasando alrededor de Messi y la selección en China comentando lo siguiente el aficionado chino ha querido darle su afecto a Messi por todo lo que genera en el campo y fuera admitiendo que la pasión mostrada en las calles por los seguidores en China ha sorprendido mucho a los argentinos desde la llegada de la selección todos mis jugadores me preguntan por ello ahora espero el partido y seguro que ellos estarán deseando que les compartan mi experiencia en el próximo entreno así lo dijo Trenado pero el efecto Messi no solo existe a día de hoy en China sino que también está muy vigente en Estados Unidos tras el fichaje del crack de Rosario por el Inter de Miami y es que el club de Florida ha anunciado la apertura incluso de vacantes de empleo las vacantes son las siguientes embajador de fans representante de la oficina de entradas director de marketing y contenidos embajador de patrocinios administrador de sistemas y una más en el área de recursos humanos como coordinador bueno llegan nuevas noticias desde China sobre Leo Messi y la selección argentina vamos con el capitán y es que se ha tomado una decisión que ha sorprendido a muchos y que habrá indignado a otros tantos y es que desde el cuerpo técnico de la selección argentina liderado por Lionel Scaloni en común acuerdo con Leo Messi han tomado una decisión que como decimos ha sido totalmente inesperada y es que según informa TIC Sports Messi disputará este próximo encuentro recordemos día 15 jueves ante Australia pero luego quedará liberado y no jugará el último partido de la gira de Argentina en concreto en Indonesia el segundo amistoso del albiceleste esta es la información del medio antes citado el capitán del equipo nacional participará del primer encuentro ante los soqueros y luego dejará la concentración para tomarse unas merecidas vacaciones después de lo que fue una temporada convulsionada en el Paris Saint Germain así podrá descansar un poco y recargar pilas antes de recalar en el Inter de Miami y es que la pulga aún tiene que resolver cuestiones de su futuro profesional una muy mala noticia para los seguidores de Leo Messi en Indonesia y es que recordemos que los aficionados de ese país agotaron las entradas en 5 minutos con la ilusión de ver a Messi sobre el terreno de juego en su país también desde China nos llegan unas emotivas declaraciones de Dibu Martínez arquero del conjunto argentino en el que alaba y elogia de nuevo la figura de Leo Messi ojo a las palabras del portero en el momento que pasamos a semifinales del mundial sabíamos que era un gran paso hacia el sueño de ganar el mundial recuerdo caer al piso y ver a Leo decirme gracias por salvarnos otra vez por lo que había pasado en los penales de la Copa América así lo manifestó como decimos el portero del Aston Villa de la Copa América